Bien amigos, continuamos en agenda semanal, estamos en julio, mes patrio, mes en el que celebramos nuestra independencia, libres de cualquier yugo, y por supuesto orgullosos de toda nuestra tradición, de lo que tenemos como peruanos, lo que queremos mostrarles, y que por supuesto ustedes van a ver en sus casas a través de nuestras pantallas, y como siempre, viendo el lado positivo de las cosas, el lado de los negocios de las cosas. Me encuentro ahora con la señora Jacqueline Ayasta, y artesanas de Monsepú, ¿qué tal señora Jacqueline, cómo está usted? Bien, agradecida una vez más, porque nuevamente estamos por acá, gracias porque siempre ustedes se identifican con el arte. Y por supuesto, el arte y mezclado con el negocio también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nos está mostrando ahora? En esta tarde nosotros hemos venido traiendo la cultura viva en Paja Macora. La Paja Macora, que se hace en los pisos a telar de cintura, luego, también tenemos el sombrero de paja, que es el sombrero chalán, que las artesanas de Monsepú están preparando, y los monederos que es de paja, pero con aguja. Y este nombre recién, disculpen la ignorancia, pero recién lo escucho, ¿es diferente a otras pajas que se utilizan? La Paja Macora y la Paja Palma es una sola. La Paja Toquilla es otra, pero la Paja Macora y Paja Palma es una. ¿Qué características tiene esta paja? La Paja Macora es, te puedo decir que es eterna, porque un sombrero chalán dura muchos años, y la tienen que, la paja escoger, para que vaya muy uniforme en la labor que ellos hacen. La Paja Toquilla hay que humedecerla. Ah, está la diferencia. Claro, hay que humedecerla, y cuando, conforme van, quizás, avanzando los años, como que también, el mismo clima, el mismo ambiente, lo hace que también se quiebre. En la Macora no es así. Y entonces el turista aprecia eso un poco más, porque evidentemente, sería un producto no solo de calidad, hermoso, sino que le va a durar muchísimo tiempo. Claro. ¿Qué estamos viendo exactamente ahí? Ya, mira, estamos viendo a la señora Margarita Guzmán Cornejo, que está haciendo un sombrero chalán. Ese sombrero chalán, que es, por los turistas, muy valorado, les gusta llevarlo, porque ese sombrero les va a durar. Aún lo pueden darle de tomar agua, como dicen al caballo ahí, porque no se cae. Ah, mire usted, ¿qué tal que le trae? Sí, ella está tejiendo un sombrero chalán. Es muy cupido el tejido. Exacto. Y esa es la paja macora, la paja palma, que se usa para este trabajo fino. Ellas se elaboran y de muy temprano ellas están ya elaborando sus trabajos. ¿Cómo logran darle el color? Mira, la paja blanca, la paja macora, viene así de color natural, pero hay un tinte que se llama fucsina, que se tiene que hervir para poder coger el color. Cuando estas artesanas están haciendo trabajo, nosotros vemos que hay arte, hay trabajo, pero también hay un tema de costumbre, y dígame, estas prendas también las utilizan ellas, ¿también confeccionan su propia ropa con esto? Claro, mira, la mayoría de ellas, como te digo, por tradición, por costumbre, los chacareros que van al campo, tienen su sombrero que las mismas esposas se los confeccionan. Tanto así también las blusas bordadas, por decir, nosotros tenemos que bordar nuestras propias prendas para enseñar al público que también hacemos nosotros para comercializar, para venderlas, pero también nosotros usarlas. Estamos en un mes patrio, un mes de fiesta, y ustedes también están organizando actividades para conmemorar esta independencia nuestra. Cuéntenos un poco del evento con los FARC, el segundo 2014. Mira, sí, la municipalidad de Monsefú, allá nuestro pueblo los espera al Fesicón, a esta feria típica culturales de nuestro pueblo, ¿no? Y este 2014, el Consejo Local de Fomento Artesanal de Monsefú se hace presente con la cultura viva. Esta es una muestra de lo que vamos a presentar veintisiete, veintiocho, veintinueve. ¿Qué más vamos a tener ese día? Mira, va a ser también, también hemos traído una pequeña muestra de gastronomía. La que está aquí es la señora que hace por primera vez, está haciendo también la chicha de pato. Chicha de pato, a ver, eso es primicia para nosotros. Sí, bueno, igual después te voy a dar para que ella misma te lo explique, es la chicha de pato que ella es la que lo ha hecho, es la primera vez que está saliendo porque ya ella también ha hecho el año pasado el cóctel de loche y la chicha de loche. Ah, bastante, o sea, además de tener tradición, cultura, también innovación, que eso es importante. Exacto, exacto, sí, nosotros en este año, como te digo, vamos a presentar nuestra cultura viva en paja macora, en tejido a telar, en carrizo, en laurel y en bordados hechos a mano por nosotros los artesanos, y mira, y la innovación que vamos a hacer es el baile de la marinera. Ah, ahí está, a ese punto quiero llegar, de repente ustedes en casa amigos dicen, bueno, soy bien peruano, me gusta mucho ser peruano, pero la pregunta es para los mexicanos, ¿cuántos sabemos bailar marinera? Claro, mira, van a ver una pareja, dos parejas de marinera, de marinera tradicional y marinera estilizada para las personas que gustosamente quisieran ir al festicún. ¿Y no tiene algún costo? Colofar ha puesto, va a poner un toldo grande donde los espera a todo el público, de, les va a obsequiar un pañuelo de marinera y las clases las van a recibir gratis. Ah, ya no va a haber excusa, entonces que, no sé, nunca me enseñaron. Claro, claro. ¿Qué más vamos a tener ahí para invitar a la gente y sepa? Mira, claro, los esperamos a todos, esto estamos haciendo en la misma plaza de armas, con los brazos abiertos, los vamos a esperar con nuestra gastronomía, con nuestra cultura viva, que el pueblo de Monsefú se viste de gala, como lo acaba de decir, fiestas patrias todo el Perú, muy cierto, pero pueblo de Monsefú también tiene lo suyo, que es su artesanía, es su gastronomía y es su baile con el que se identifica la mujer monsefuana. Bueno, pues, ya usted me ha explicado, ya me ha dicho lo que hay, lo que va a haber, pero me había ofrecido algo y hay una culpable, es la señora Margarita. Margarita Guzmán, que es la que ha hecho la chicha de pato, que yo le invito para que personalmente te lo invite. A ver, señora Margarita, vamos a probar, amigos, chicha de pato, no sé si ustedes lo han probado en su casa, para mí es la primera vez y si para ustedes también es la primera vez, aquí vamos a compartir y yo les voy a contar qué tal sabe. Me han dicho que es mellicera, ¿no? A ver, vamos a ver, trillicera, o sea, eso ya es, ya es bastante, ¿eh? Bueno, normal, me voy a vivir a monsefú y los críos bien a mis hijos allá, a punta de chicha los críos. Por supuesto, te esperamos con los brazos. A ver, señora Margarita, ¿cómo ha preparado usted? La chicha de pato, bueno, primeramente se pone el agua a calentar, una vez que está calentada el agua, se prepara la jora, una vez que está empezando a hervir la jora de maíz blanco, entonces se le coloca el pato, para que vaya cocinando. Entonces, amigos, celebrando nuestro aniversario patrio, celebrando que estamos independientes por los siglos de los siglos, entonces vamos a brindar, amén, dice acá, entonces, con todos acá en el estudio también, celebrando nuestro aniversario patrio, ya saben, 27, 28, 29 de julio, monsefú los espera, con los brazos abiertos, con las botellas abiertas, para poder brindar. A ver, vamos a probar y brindamos también. Ah, ahí está, ya me da calor. A su salud, amigos, que pasen un feliz 28 de julio, aniversario patrio, yo los dejo acá con esta imagen, una estampa especial. El folclor de nuestra tierra se hace presente aquí en Agenda Semanal. Hasta la próxima semana, felices fiestas. Legendas por señor